Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. En la Ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Estaciona en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sáme Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresá en gba.gov.ar barra salud. Buenos Aires, Provincia. Entre todos, podemos más. Aquí comienza Tenés que Saberlo. Conducción y Producción General. Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look, pero no termines como Hampton Cook. Dale, dale con el look, pero no termines como Hampton Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Muy buenas tardes y aquí estamos en un nuevo programa de Tenés que Saberlo. El programa de Hugo Machiavelli, hoy ausente con aviso. Aquí estará, bueno, como cada lunes que los acompaña Estelas Pieck. Y con nuestro equipo de producción, con Valeria Lue, con Julia en los controles, Silvina Campidoglio y Lutzky. Ahí estamos con todo el equipo, como siempre, acompañándolos. Y en una semana que se ha tornado bastante complicada, controvertida, con mucha información, con mucha información de toda clase. Desde los altibajos en la economía, desde estos nuevos cambios en el gabinete. Vamos a estar charlando con especialistas durante esta horita de programa. Y, por supuesto, también no está ausente el tema de la justicia, la presentación que hizo de un escrito Cristina de Kirchner, hoy ante el juez Bonadio. Pero, bueno, es una semana que vamos a ver cómo prosigue y, bueno, vamos a ir analizándolo con los especialistas. Acá tenemos al aire a Damián Pace, que es un economista con quien vamos a estar charlando acerca de estas nuevas medidas que han propuesto desde el gobierno. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dipache. Dipache. Faltó el di. Perfecto. Me tragué el di. Damián, ¿cómo observás, cómo podés analizar estas nuevas medidas que han anunciado hoy desde el gobierno? ¿Cómo la ves? Mira, la tenés que desdoblar en dos. Una que fue, digamos, un anuncio político por parte del presidente, en el cual muestra muchas, digamos, causas de la actual crisis económica argentina, en factores externos, o sea, en llega a la suba de la tasa de la Reserva Federal Norteamericana, salida de capitales de países emergentes, fortalecimiento del dólar a nivel global, guerra comercial de Estados Unidos-China, la situación de Brasil, crisis turca. Bueno, muchos factores externos que son reales. Y después, respecto a los factores políticos, yo creo que la gran jugada de la apuesta de hoy, de reducción de los gabinetes, quisiera mostrar una consolidación de lo que cambiemos. Que me parece que después, en relación a lo que uno termina viendo, no se logró, porque el ala radical no la logró jugar. Sainz no aceptó. Lustor no aceptó. Pratt Gay está ahí con sus ideas y vueltas. Por el parte de Carrió, bueno, está siendo muy crítica, por lo cual, la parte política de consolidación de un proyecto está también muy cuestionada. Los factores económicos, bueno, habló del impacto de sequía, la evaluación de lo que claramente implica el dólar, dio medidas para contención social, con respecto al esfuerzo de la asignación universal por hijo, cobertura de medicamentos para jubilados, etc. Y a mí me parece que lo más endeble fueron los factores monetarios y financieros. Argentina está atravesando una crisis por falta de credibilidad, que no la logra, y que ahora Dujovne va a llevar las medidas de orden económico a través de las retenciones al campo nuevamente, la reducción del mínimo no imponible, las contribuciones patronales, y ver que esta hoja de ruta sea aprobada para ver si logra bajar el nivel de volatilidad de nuestra economía. Decime, ¿vos considerás que en los mercados hubo tranquilidad después de estos anuncios o no? No, 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 el mercado no reaccionó bien. De hecho, fíjate que volvió a subir el tipo de cambio. Sí, sí, sí. Entonces, no se lo está tomando bien el mercado. Básicamente, una cosa es mostrar una planilla de Excel y cómo se va a bajar, y otro que haya credibilidad en que eso se baste. Es muy brusco el giro de timón. Claro. Es decir, vos tenés que del gasto de capital baja 50% la inversión pública. En el caso de subsidios, bajar los subsidios, pero no se explica cómo puede ser que con aumento del tipo de cambio puedas bajar subsidios sin pasárselo a la gente. Claro. Todavía quedan muchas cuestiones ahí que van a tener que hablarlo en una mesa de negociación para ver cómo cierran los números. Y por otra parte, bueno, me parece a mí que en este programa de retenciones también hay una situación que es la volatilidad del tipo de cambio, porque se habló de una retención de baja del 25% al 18% más 4 pesos por dólar, pero cuanto mayor devaluación hay, menos retención también. Hay muchas cuestiones que quedaron en el tintero. Claro, claro, claro. Y bueno, el tema también de presupuestario con los ministerios, con esta reducción a secretarías que absorben, porque indudablemente es porque manejan un presupuesto bastante menor. Eso también habría que verlo como en el próximo presupuesto, ¿no? Cómo se va a detallar. Mira, el 28 de julio de este año, hace muy poquito, menos de un mes y pico, cuando a Marquis se le había hablado sobre la reducción del ministerio, dijo que en el mundo más o menos esos eran los ministerios que se manejaban y que no generaba un gran ahorro. Habló de un ahorro de 8 millones para la cartera. Entonces, la realidad es que eso no genera mucho ahorro desde el punto de vista del gasto público, sino que venía a mostrar un mensaje de mejor eficiencia, mejor organización, de mejor coordinación con menos miembros, porque claramente el gabinete económico fracasó. Claro. Si hay un fracaso del gobierno de Marquis, el gabinete económico, donde los diferentes interlocutores realmente tenían tensiones internas, no había diálogo y no había una cabeza fuerte coordinándolo con un desgaste del jefe de gabinete, que era quien coordinaba esas cabezas políticas. La realidad es que, desde el punto de vista, digo, gasto público no se reduce mucho si se quiere mostrar una imagen de mayor eficiencia y organización, pero, digo, todavía falta mucho. O sea, si el FMI realmente aprueba este presupuesto, que veremos si lo apruebe, y si no, va a volver el ministro de Economía diciendo, bueno, vamos a tener que hacer otros cambios y un apriete mayor. No cierran las cuentas. Claro, claro. Y, perdón, compensó la pata pública con la pata privada. Imagínate que si, ojalá, digo, esa hoja de ruta se la apruebe el FMI, porque claramente un apretón volvería nuevamente sobre la clase media. Se habló de IVA, se habló de impuestos a las ganancias, se habló de muchas cuestiones que vuelven a afectar de vuelta al sector privado más del Estado, ¿no? Claro, claro, seguro, seguro. ¿Y en cuánto estimas que estos cambios de ser factibles puedan verse en resultados, no? Es muy difícil estimarlo, porque cuando vos tenés una planificación desde el punto de vista económico, pero no tenés confianza política, te la va diluyendo permanentemente. Entonces, ¿cuándo se ven cambios? Bueno, en realidad que esta hoja de ruta te dice que el próximo año y medio Argentina no la va a pasar muy bien. Caída del Producto Bruto Interno fuerte este año, y se estima también caída del Producto Bruto Interno el año que viene. Entonces, evidentemente, por lo menos un año y medio, no habría muchos cambios hacia mejor de lo que es la recuperación económica. Entonces, en ese sentido, si no logra sortear esta situación, el segundo paso, ¿cuál sería? Bueno, generar después del plan de emergencia, plan de contención. Porque el plan de contención está sobre los sectores socioeconómicos más débiles, pero sobre la clase media, que es la que tiene la microempresa, la PYME... La más perjudicada. Claro, y tiene que haber sí o sí medidas urgentes sobre ese sector. Urgentes. Claro, claro. Bueno, veremos cómo sigue esta cuestión, ¿no? Veremos cómo le va al Ministro de Hacienda ahora en Washington, y a partir de... Eso va a demorar una semana, ¿eh? O sea, no es que mañana mismo va a decir, está aprobado esto. No, seguramente, seguramente. Así que, lentamente. Lentamente. Bueno, Damián, muchas gracias por tu contacto. Seguramente vamos a estar convocándote en alguna otra oportunidad para conocer tu opinión al respecto, ya que sos un especialista. Y bueno, un gusto hablar con vos como siempre. Un placer, abrazo a la tienda. Un placer. Un placer. Hasta luego. Estás escuchando. Tenés que saberlo. Conducción y producción general. Hugo Machiavelli. La tristeza Nunca me iba La alegría Me duele No, 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 no Sobre un arco iris Nace tu esperanza Ya no tengas dudas Pronto brillarás Críticas injustas Juventud sin humildad Es todo un verso Lo demostrarás Tira las palabras finas Que no sirven más Guarda las sabias Son las de verdad No se desesperen Locos ya no salen mal No se detengan Muy buen tema Muy buena nuestra musicalización del día de hoy Julia como siempre Con la mejor música Y ahora estamos en línea Con la diputada nacional Karina Banfi Radical ella De la provincia de Buenos Aires Para que en este diálogo Nos cuente un poco Cómo analiza este escenario político Que se está planteando ¿Qué tal Karina? Buenas tardes Estela FIC te saluda ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Contando un poco Cómo analizás este escenario Después de un fin de semana Bastante complicado Con reuniones Con idas y venidas Contame un poquito A ver cómo Bueno, a ver Me parece que hay una clara conciencia Principalmente De cuál es el escenario Tanto económico como político Que tenemos en la Argentina Más allá de algunas especulaciones Que siempre suceden Y que lamentablemente Bueno Van acompañándose Muchas veces No por escatimar información Sino porque son reuniones de trabajo Y que hoy lo vimos claramente plasmado En un discurso que tuvo el presidente Lo suficientemente largo Que bueno Siempre nos tiene acostumbrados A discursos más cortos Y en una sintonía Me parece muy importante Que luego tuvo con El ministro de Economía De Hovnen Donde tuvimos un presidente Que le habló A la sociedad A cada una de las personas A los argentinos Y un ministro de Economía Que le habló también A los mercados Que son un actor importante Como lo vimos la semana pasada Que no hay que subestimar ¿No? Y que hay que atender En un lenguaje propio En relación A cuáles son sus intereses Que a veces No son los mismos Que los de la sociedad Hoy la sociedad Tiene un interés Que tiene que ver Con llegar a fin de mes En cómo le va a alcanzar La plata En cómo no se traslada El valor del dólar A los precios En cómo En cómo el gobierno Va a dedicar Toda su energía A paliar una situación En donde tenemos Un 32 O creo No, casi un 30 No recuerdo bien Pero un número Considerablemente Alto De pobres En la Argentina Que es producto De muchas malas Decisiones En el ámbito Económico De hace muchísimos años En la historia De la Argentina ¿No? Y lo más importante Es que tenemos Un 87% De niños y niñas En la Argentina Que hoy Que reciben Todos, bueno Vimos la necesidad Y fuimos Diseñando Y se fue diseñando El trabajo En torno A la conciencia El momento difícil Que atraviesa La Argentina Y que todos Sabíamos Que no era fácil Y esto Dejame Para cerrarte Hacer una reflexión No es fácil Salir del populismo No sabemos Cómo salir del populismo No lo sabe El mundo Yo que me he dedicado Muchos años A trabajar Con los organismos Internacionales Siempre le decía Casi mirando La situación De Venezuela Nadie en Washington Explica Cómo se hace De salir del populismo Hacia la institucionalidad Sabemos cómo salir De una dictadura A la democracia Pero no sabemos Cómo Y cómo va a repercutir Esto De El populismo En una sociedad Que necesita Normalizarse Y en ese sentido Creo que Argentina Está tomando Un paso Sui generis Seguro Seguro Decime Y con respecto A la posición Y al El radicalismo Sin dudas Ocupó un lugar Importante En esta mesa De diálogo Este fin de semana Supimos que SANS Tuvo Ciertas ofertas Para ocupar Algún ministerio Contame un poco De esto Qué entre telones Tenés O cómo Qué información Manejás Acerca de esto Bueno No tengo Más allá De la información Que tienen ustedes Porque no he tenido Oportunidad Todavía Nosotros Como bloque No nos hemos reunido Con la dirigencia Del partido Que estuvo ayer En donde participó Mario Negri Los gobernadores Ernesto Sanz Naydenov No El presidente De la bancada Del interbloque Cambiemos Del senado Ya tendremos Mayor detalle Pero Creo que Por lo menos A ninguno de nosotros Nos es Trascendente Esa información En tanto Y en cuanto Que entendemos Y conocemos Cuál es el rol Que debe ocupar Un político En este tipo De escenarios La decisión Del armado De un gabinete Es privativo Y exclusivo De un presidente Porque tiene que ver Con el equipo Y con las metas Y los objetivos Que se proponga Y quién es El hombre Más adecuado La mujer Digo hombre Perdón Voy a decirlo bien La mujer O el hombre Que esté en condiciones De llevar adelante Esas medidas Que son necesarias En términos Del alcance De los objetivos Que nos proponemos Creo que Reforzar Todo lo que es El sistema De programas sociales Y de políticas sociales Es un tema Clave Para no Afectar Justamente Al sector Más vulnerable Que representa 30% De pobres Y que habla De una Argentina Que es muy diferente A la Argentina Que se imaginó O que se imaginaron Nuestros abuelos Y tiene un escenario Demográfico Muy diferente Que no podemos Hacer caso omiso No podemos Evitarlo Por más que quisiéramos Este O que haya Alguno En términos De la política Que pretende Ignorarlo Como El gobierno Interior Lo ignoró Este es un punto Importante Cuando nosotros Hablamos De cómo Afectaron Las políticas Del gobierno Anterior Como por ejemplo La irresponsabilidad Fiscal O el ocultamiento De las cifras Del INDEC Tenía que ver Con esto Con que en algún Momento Esto iba a estallar Y nosotros La idea que tenemos De gobernar Con la verdad E insistir Con estos números No es para Victimizar A un gobierno Sino para No olvidarlo Como parte De una meta Que tenemos Que atender Y que tenemos Que cubrir Y por eso Es muy importante Reforzar esto También en el marco De los convenios Que tenemos Con el Fondo Monetario Internacional Y con otros actores Con respecto A las medidas Que se tomaron Sobre el mercado Todos aquellos Que tenemos Posibilidades Ya sea Porque Generamos recursos O generamos Algún tipo De Productividad En la Argentina Lo tenemos Que poner A Contener Lo que significa Hoy La pobreza En la Argentina Si Es un tema Bastante Bastante Importante Y urgente Sin duda Decime El tema De los ministerios ¿Cómo lo ves Esta reducción Que ha habido De los ministerios Esta nueva Organización A nivel Estructura De gobierno ¿Cómo la ves? Bueno Insisto En este punto Es una decisión Del presidente Más allá Más allá De las opiniones Que podamos Tener En lo personal Cada uno Por ejemplo Para mí El rol Que estaba Llevando adelante El ministro Rubinstein Desde la Secretaría De Salud Justamente Con todo Lo que tiene Que haber Hambrecero Y una agenda Que para él Es muy importante Que es la obesidad Infantil Ni hablar También De todo el trabajo De la educación Sexual y reproductiva Es muy importante Ahora Quiero decirte esto Para mí Es muy importante Esta cartera Pero En el caso De que pueda ser Una secretaría Llevando adelante Los mismos objetivos Teniendo el mismo Respaldo En el marco De lo que venía Haciendo Como ministerio Ahora como una secretaría Creo que eso Lo vamos a ir viendo En cómo funciona Cada uno Hablar y decir Este Que esto afecta Determinada política Que se está llevando Adelante En realidad Estamos hablando A boca de jarro Porque no sabemos Cómo van a repercutir Ni tampoco Todavía conocemos El diseño estructural Cómo ha quedado En términos De las políticas Que se han planteado Te pongo un ejemplo El tema De la obesidad infantil También es un tema De la agenda Para el presidente Muy importante Y el hambre cero Es uno de los objetivos Que nos trajo Al gobierno Entonces esto Está sin duda Relacionado Algunas cuestiones Con el desarrollo De la cartera De desarrollo social Al frente de la ministra Stanley Y otros que son Privativos propios De los temas De salud pública En donde dependerá Y veremos En el transcurso Del tiempo Cómo van avanzando Y cómo Sin ser un ministerio De todas maneras Se fortalecen Para que Justamente La salud pública Argentina No vaya en detrimento De las necesidades Que tiene hoy Que se yo Otros actores Que a veces También presionan Y otros intereses Que a veces presionan Y que van en contramano De lo que necesita La sociedad Seguramente No pienso Que no deberá Afectar en nada Porque es una política De Estado Que ya está planteada Será una cuestión De coordinar tareas De compatibilizarlas Y hay que ver Cómo se llevan A veces hay cuestiones De índole personal Viste Que no tienen que ver Con una decisión Del presidente Lo que sí me parece Importante Es cómo ha Repercutido esto En cada uno De los ministerios Que han bajado A hacer secretarías Y que hay Una unidad Y hay un criterio Uniforme De acompañar Las decisiones Que toma el presidente Esto me parece Que es importante Y no tenemos Ningún portazo Ni ningún escándalo Porque creo Que todos entienden Que el lugar Que tienen Los ministerios En el marco De las decisiones Que toma el presidente Seguro Karina Muchas gracias Por este diálogo Te agradezco enormemente Y bueno Buenas tardes Buenas tardes Y muchas gracias Por tu llamado Y por mantener Informada A toda la sociedad De cuáles son Las decisiones Que se toman Para que estemos Todos mejor Por favor Gracias Hasta luego Gracias Caras Conjetas Miradas Perretas Y hombres Encajados En Tiorucci Oigo Dame Quiero Y no te metas ¿Te gustó El nuevo Tiorucci? La rubia Tarada Bronceada Aburrida Me dice ¿Por qué Te pelaste Y yo Por el asco Que da Tu sociedad Con el pelo De hoy ¿Cuánto gastaste? ¡Eh! Tenés que saberlo Y seguimos En esta cálida tarde Va cálida Pero ventosa Un día Más bien Destemplado ¿No? Con 17 grados Cuatro décimas De temperatura En nuestra ciudad Un día Un tanto húmedo Un poco fresco No pareciera Que estamos Tan cerquita De la primavera Está como para ir Con un abriguito Todavía ¿No? Pero bueno Y ahora seguimos En diálogo Analizando un poco Todos estos cambios Tan abruptos Que estamos teniendo Tan complicados Vamos a analizar Un poco El escenario Ahora desde otro Punto de vista Vamos a estar Llegando con Daniela Ruj Que ella es Analista Política Y bueno Y les da una vuelta De tuerca distinta Las cosas ¿Qué tal Daniela? Buenas tardes Estela Fiek te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Hablaba de vuelta De tuerca distinto Porque vos Hacés análisis Desde otro lugar ¿Cómo lo viste? Un poquito La imagen Por eso La comunicación Desde la imagen Exactamente ¿Cómo viste? Seguramente Habías visto El discurso De nuestro presidente ¿Cómo viste? Su postura gestual Sus manos Su lenguaje corporal Al darnos este mensaje De hoy Acerca de estos cambios Y de la estructura política Que estaría modificándose ¿No? Sí Primero Analizando la vestimenta Que quizás puede parecer Algo totalmente superfluo En ese tipo De comunicaciones De tanto impacto Pero bueno También También es un elemento Más a analizar Seguramente El presidente Usó corbata Cosa que no vemos Muy a menudo En él Lo cual le da un marco De la seriedad Que tenía el anuncio O por lo menos De la seriedad Que pretendían Darle al anuncio Sus colores celestes Azules El color más profesional Que hay Y un saco Que le quedaba enorme Enorme Yo quiero verlo Al presidente Algún día Con ropa Que no le quede grande ¿Habrá adelgazado? Es algo Es algo muy usual En él Tal vez O sea Analizando un poquito El tono Y Y Y el lenguaje no verbal Que vos me mencionabas Sí Realmente Estaba sumamente Ensayado Ese mensaje Sí Trabajó mucho Para darle Impacto emocional Para Para darle La cadencia Los matices Que tenía que tener Por momentos Se veía Que él estaba entusiasmado Después Que estaba muy triste Después Todas las emociones Que él pretendía transmitir Estaban presentes Claro Pero Si me preguntás Yo lo veo Con mucho ensayo Y lo veo Un poco artificial Al mensaje Claro No espontáneo Era un mensaje Muy largo De 24 minutos Si mal no recuerdo Un mensaje Que incluso Tuvo Tuvo Algún problema En la dicción Pero es natural Y está bien Que así sea Nadie espera Otra cosa Del presidente En cuanto A su dicción Pero bueno Es un mensaje Que trataba De transmitir Mucha emoción La idea De que Hay Una comunicación Específica Para Para el público No era para el 100% De los argentinos Sin duda Seguro De similar Vos hablás también Acerca de la posición De las manos ¿No? Cómo es importante Manejarlas De qué manera Por ejemplo ¿Qué dicen las manos? A ver Él hablaba Con sus manos juntas Las separaba Sí Tiene una cadencia Bastante Que seguía su discurso Sí Tenía una cadencia Que apoyaba el discurso No hubo Por lo menos Yo no he visto O no me ha resultado Que haya contradicciones En su lenguaje no verbal Con su lenguaje verbal Por lo menos No lo pude percibir Sí lo veía Como apoyando El lenguaje verbal Sí había Un uso de las manos Para mostrar Que había por momentos Enojo Cuando él hablaba De la situación De la herencia recibida Que había Mucha decisión Cuando movía Fuertemente las manos Y era casi golpeando Decisión en el rumbo A seguir Si tenemos un camino Tenemos un plan Lo dijo También había mucho Tratado de mostrar Las palmas de las manos Siempre las palmas de las manos Lo que nos dicen Es honestidad Y transparencia Y es algo Que el presidente Trató de rescatar Durante todo su mensaje Que las manos No estuvieran ocultas Entonces sí Estuvieron Estuvieron como Actrices principales Las manos Y así debe ser En un mensaje Que está grabado Claro En un mensaje Que está leído La gente Quizás no se da cuenta Porque fue Bastante Bastante bien hecho Pero hay Un teleprompter Hay Una pantalla gigante Donde aparecen Las palabras Que el presidente Tiene que decir Claro Pasa que cuando está Muy estudiado Muy repetido De muchas veces Ya prácticamente Se sabe de memoria Eso Es como un apoyo Pero bueno Por eso sale más fluido También Pero hasta ahora Veníamos escuchando Mensajes grabados De un minuto Y poquito Sí Menos de dos minutos Y ahora pasó A uno de 24 Entonces Era un salto importante En su comunicación Seguro Seguro De todas maneras Habló Desde Desde el alto impacto Cuando él dice Este es el momento Más duro Que me toca pasar Estos cinco meses Fueron los más duros Que me tocan pasar Desde mi secuestro No es ideal Esa frase Sí Es una frase Muy fuerte Muy dura Sí Muy dura Y bueno Que generó En las redes sociales Lo que se esperaba Mucho apoyo Y mucho enojo Las dos cosas Claro No hay reacciones Intermedias O sea Generó amor Y odio Sí O apoyo Y Yo siento que hubo Hubo muchos mensajes Entre líneas También También Él habló Del presupuesto Y de la necesidad De tener un presupuesto Consensuado Y eso era un mensaje Directo a los gobernadores Tal cual Gobernadores Tienen que venir Y apoyarme Porque necesitamos Que el presupuesto Sea consensuado Claro Totalmente Totalmente Hubo muchos mensajes De ese tipo También habló De Venezuela Claramente Entonces También estaba hablando Y también habló De los cuadernos Entonces También daba mensajes Al votante Cambiemos O al votante Intermedio Que Que hoy De cara al 2019 Todavía no sabe Si decidirse Por la crisis O decidirse Por la corrupción Decime Daniela ¿Notas una evolución En el discurso Del presidente A como Cuando asumió Su mandato Ahora En todo En la gestualidad En la verbalidad En toda su Su posición Sí Yo noto Una evolución Del presidente Es una evolución Lenta Es una evolución De un Digamos De una persona Que no está dotado Naturalmente Claro Para tener Locuciones Positivas Él aprende Todos los días Claro Y es lo que pasa Con la oratoria Nosotros cuando hablamos De oratoria Siempre decimos Es un arte Que se puede aprender Y es lo mismo Que cualquier otra cosa El que nace Con ese don No es lo mismo Que el que lo aprende Pero sin duda Yo lo veo Mucho mejor Que hace unos años Al presidente Sí Después si me preguntás Si va a ser Obama No, no va a ser Obama Hay cosas Que tienen que ver Con un carisma natural Como vos decías Totalmente Pero no le podemos Exigir A todos nuestros líderes Que tengan Una oratoria Ideal Lo que podemos Exigirles Es que Comuniquen Claro Yo ahí sí Que no No transo O sea A mí me gusta Que los Líderes políticos Comuniquen Le hablen a la gente Que no solo Los hablen en campaña Que nos hablen Durante el ejercicio De sus funciones Y que cuando hay que Dar malas noticias Las den Y que cuando hay que Comunicar cosas positivas También lo hagan Claro Claro Entonces Eso Eso No lo podemos negociar Ya no podemos Volver atrás Con el diálogo Hacia la ciudadanía Lo que sí podemos Es decir Bueno No le voy a exigir Que sea un excelente orador Porque no tiene por qué serlo Decime ¿Y cómo viste? Tuviste ocasión De ver al ministro Duhovne Sí También lo vi ¿Cómo analizas? ¿Cómo analizas el mensaje? ¿Cómo lo comunicó? ¿Cómo lo viste? Y fue un mensaje Mucho más técnico Más técnico Sí Totalmente No No Prescindió De términos complejos Con lo cual Era claramente Un mensaje Que no estaba Dado para la ciudadanía No era un mensaje Para el público En general Si yo le pregunto A mi papá Si lo entendió Seguramente No lo entendió El mensaje Duhovne Había mucho tecnicismo Claro Y sí Era un mensaje Duro Porque estaba comunicando Anuncios Complicados De hecho La primera pregunta Que le hacen Se la hace Un periodista de América Y lo primero Que le pregunta es Bueno A ver ¿Cuándo va a dar Una noticia positiva Para la clase media Que viene esforzándose Hace mucho tiempo? Claro Y hace una reflexión Y el ministro Dice Bueno A ver Si se puede decir Como pregunta Pero bueno Ahora vamos a contestar Gustoso Y terminando Contestándola directamente Porque era un anuncio Muy duro Para los que lo entendían Y el resto Se quedó afuera Claro Claro Fue corto No, no No fue No fue un anuncio Como se esperaba Que quizás se esperaba Del presidente Un mensaje mucho más corto Y de Duhovne Uno mucho más profundo Y fue al revés Fueron complementarios Porque el presidente Dio un mensaje político Donde explicó Los por qué Digamos Y el ministro Dio la parte técnica De bueno Esto se va a hacer De esta manera Tampoco explicó demasiado Cerca de los cambios En los ministerios No, no No dio demasiado Después sí Lo pude ver Y de hecho Ya están los cambios Pero Claro Pero no lo escuché No lo escuché Pero sí Pero A ver Yo no quiero decir La palabra maquillaje Aunque la digo Porque eso implica Tratar de ocultar algo Si me preguntás Si va a arreglar Los problemas De Argentina Que en lugar De ministerios Se llamen secretarías Yo creo que no Lo que va a mejorar Es la línea de conducción Tal cual Y la imagen La comunicación Quizás Pero eso No genera Un ahorro Sustancial Que vaya a mejorar La situación De los argentinos Y también Por otro lado El presidente Habló de Tenemos que bajar El gasto Pero no dio Una sola medida Tendiente A bajar el gasto Claro En general Tenían que ver Con la suba De impuestos Con la suba De la recaudación A partir de las retenciones A todo tipo De exportaciones Claro Entonces También hay un problema Que hay que analizar Porque me dicen Que hay que bajar El gasto Y no me bajan El gasto Claro Y eso excede La comunicación Seguro Ya esa es la parte Del mensaje político En sí Claro Claro Bueno Daniela Un gusto Estar en diálogo Contigo Esperemos convocarte Para otra Nueva oportunidad Y bueno Muchas gracias Hasta pronto Muchísimas gracias Por la oportunidad Adiós Baja en el quinto piso Y toca con dos golpes A la puerta C Se abre y entra Mariel En el quinto vive Él es el valiente capitán De la fragan Y cuando llega Mariel Deja la gorra Y sírvete Con limón O a lo mejor El consorcio se reunió Y del capitán se abrió Y las damas indignadas protestaban Pero el capitán faltó Y a la reunión no asistió Era natural Era natural Estaba con Mariel Ella toma el ascensor A la noche sin temor Que se caiga Pero al quinto no llegó Alguien la cuerda Le cortó Y se cayó Y así Mariel murió Y el pobre capitán Llenó de espanto Y de dolor Se suicidó Y al instante El consorcio Una fiesta organizó ¿A dónde fue? Fue en el quinto C El consorcio festejó Y del capitán se habló Y las damas satisfechas sonrieron Pero el capitán faltó Y a la reunión no asistió Era natural Estaba con Mariel A la reunión no asistía 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 Muy bueno El clásico de sui generis Mariel y el capitán Muy variadita la tarde hoy Muy linda música Siempre acompañándonos Y ahora vamos a estar en diálogo Con Hernán Mirasoles Que es el subsecretario De Derechos Humanos Hola Hernán ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Hernán? No soy subsecretario todavía Soy trabajador de un centro de acceso A la justicia Del Ministerio de Justicia Ah bueno Te cambié el cargo Hernán Sí No hay problema Vos estás con un tema De un conflicto Por los despidos posibles Que hay en tu cartera ¿Verdad? En tu área Exacto Contanos un poco ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien Por ahora No hay confirmado Ningún despido Hay un estado De incertidumbre total La verdad es que hoy Hubo una movilización Muy grande Convocada por los gremios A la puerta Del Ministerio de Justicia De Nación ¿A quiénes afecta Esta posible medida? Este DNU Que estaría a la firma Afecta aproximadamente 10.000 trabajadores Del Ministerio ¿De qué Ministerio? Hoy se movilizaron De Justicia De Justicia Sí, sí Hoy se movilizaron Cerca de Nos movilizamos Cerca de 4.000 trabajadores Bien La puerta Exigiendo un poco De certidumbre Porque Se podrán imaginar todos De que Este Estado Moviliza Genera angustia Preocupación Algo que En la atmósfera Se respira bastante Pero bueno Ahora También Nos toca Directamente Claro ¿A qué se debe Esta reducción De personal? ¿Por qué Se ha motivado? Es un Es un Engranaje Jurídico Los Los sueldos Se pagan a través De entes cooperadores ¿Sí? Uno de ellos Los sostiene A cara Es decir Estos entes Se sostienen A través De las transferencias De motos Pago de patentes Patentamientos En realidad De motos Autos ¿Sí? Todo ese dinero De los contribuyentes Va A estos entes Cooperadores Y de ahí Se pagan Sueldos De trabajadores De la administración Pública Es decir Que estos Trabajadores No representan Un gasto Para el Estado Nacional Pero bueno Esa caja En esto De buscar Dinero De cualquier lado Intentan Apropiárselas De la administración Central Y bueno Aparentemente En este boceto De Neuca Andando vueltas Que no se sabe Si se firmó O no Los trabajadores Dejarían De pertenecer A estos entes Cooperadores Y pasarían A trabajar Para el Estado Centralizado A través De un artículo 9 Es una forma De contratar Otra forma De contratación Pero bueno También tenemos El anuncio De hoy De que no va a haber Nuevos Nuevas incorporaciones Al Estado Así que La incertidumbre Es absoluta La preocupación Es mucha ¿Para cómo Se juntó Con estos nuevos Anuncios De la reestructuración De los ministerios Y las secretarías? Tal cual No forma parte De esto Directamente De estos anuncios Pero sí En el mismo tiempo Eso genera Muchísima Incertidumbre Y problemas Porque estamos Hablando de programas Como la línea 137 De asistencia A mujeres Mujeres víctimas De violencia Familiar A mujeres Víctimas De violencia De género Los centros De acceso A la justicia Que están En todo el país Atendiendo a sectores Gubernabilizados De la sociedad A través A través del asesoramiento Jurídico Con trabajadores sociales Con psicólogos Con un enfoque Interdisciplinario Muy novedoso Y la verdad Que está en peligro Todas estas herramientas Del ministerio Que son Directamente Una quita De derechos A la sociedad Vos me comentabas Que pasarían A formar parte De otro programa De contratación ¿Cómo sería eso? ¿Tercionalizar? Sí, aparentemente Pasarían Todos los trabajadores A formar parte De la planta Transitoria Sí Del Estado Nacional De la administración Centralizada Claro Pero los ingresos Están veados Es decir Nosotros entendemos Que si despiden A 10.000 Nadie puede Certificar Que vuelvan A ser Recontratados Menos en esta etapa Donde están diciendo Hasta el 2020 No hay incorporaciones Y aparte Porque peligran También Las políticas públicas O sea No es solamente Una cuestión Laboral Sino que Estas políticas públicas Que son derechos humanos Incorporados A la constitución Nacional Quedan Absolutamente En las penumbras Y peligran Absolutamente Su continuidad Seguro Bueno Hernán Muchas gracias Por contarnos Acerca de esta situación Esperemos que se resuelva Que bueno Que ese DNU Que está dando vueltas No sea así Que no suceda Que las fuentes de trabajo Estén A resguardo Muchísimas gracias A ustedes Por la difusión No, por favor Un gusto charlar con vos Hasta luego Un saludo Chao Valeo Veo las cosas Como son Vamos de fuego en fuego E hipnotizándonos Y a cada paso Sientes otro Dejabú Un saludo Oh no No, por favor No, por favor Tanto pediste retener este momento de placer antes de que se acargué. Fue la misma sensación, esta canción ya se escribió hasta el mínimo de detalles. Seguimos en Tenés que Saberlo, en una tarde donde venimos analizando cada una de las facetas, la faceta económica, la faceta discursiva, por otro lado la política, hoy estuvimos hablando con los distintos protagonistas que tienen que ver con estos nuevos cambios estructurales que está planteando este gobierno y un volantazo a la parte económica que, bueno, veremos cómo prospera. Ahora nos vamos a conversar un rato con Miguel Calvete. Miguel es presidente del Instituto de Consumo Masivo. Con él vamos a charlar de lo cotidiano, de lo que nos pasa, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Este la FIC te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Miguel, contame un poco cómo analizás desde tu espacio el tema de los precios, de estos nuevos precios cuidados que se sumarán, acerca de los controles, cómo se podrán llevar a cabo, ¿cómo lo ves? Bueno, son herramientas que obviamente son necesarias en función de que el consumidor tenga referencia de precios. Hoy, lamentablemente, no encontramos una referencia de precios. Hay mucha distorsión, mucha dispersión. Sí. Y creo que estas medidas, siempre y cuando estén monitoreadas y controladas, pueden ser muy efectivas, sobre todo en los bienes esenciales, ¿no? En el canasta básica. Claro. Que es a donde más apunta esto. ¿Ya se han dado a conocer? ¿Tenés un listado de los nuevos productos que serán incluidos en los precios cuidados, por ejemplo? No lo tengo explícitamente, pero sí las categorías que van a ser productos de canasta básica, donde van a incluir muchos de los que hoy están en el mercado de tu barrio. Claro. De hecho, es un programa que lo venimos desarrollando ya desde hace mucho tiempo, se viene desarrollando y como referenciador de precios, como actor desde la parte de participación del consumidor, del productor al consumidor, muy importante en el país, está en más de 600 puntos de venta. Obviamente, de hecho, el precios cuidados va a sumar mucho esto, ¿no? Y son, como te decía, harinas, hierbas, aceite, arroz. Y de primeras marcas. Hay primeras marcas y segundas marcas. Sí, sí, sí. Lo ideal es que sean segundas marcas, ¿no? Claro. Porque ya está comprobado que las segundas marcas son las que más se consumen. Exactamente. Sí, porque en calidad de productos no hay demasiada variedad tampoco. Son segundas marcas, pero de marcas reconocidas. Sí, sí, son segundas marcas, pero ya están muy posicionadas en el mercado. Claro, claro, tal cual. Decime, y en esto del plan de los supermercados del barrio, ¿están incluidos los supermercados chinos? Porque a veces cuesta un poquito... La idea es que se incorporen todos los canales de comercialización. Ajá, porque los chinos precios cuidados no manejan. No, por eso se estaba trabajando sobre puntos de oferta también. Claro. Más allá de precios cuidados, sería algo un poquito más abarcativo y bueno, estamos trabajando mucho sobre eso. Claro. Decime, ¿cómo analizás este escenario nuevo que se ha propuesto? ¿Cómo ves estas medidas? ¿Te parecen un buen rumbo? ¿Cómo lo analizás? Son medidas que eran necesarias tomar, ¿no? Me parece que... Obviamente el gobierno creo que estuvo demasiado tiempo en tomar la decisión. Pero bueno, lo importante es que se tomen. Tarde, antes que... Más temprano que tarde, pero que se tomen. Seguro. Seguro. ¿De qué manera hacen charlas así? Hacemos este sistema de scanning. Básicamente el scanning es online. Hacemos relevamientos de muchas cadenas de supermercados, autosavicios de barrio, supermercados chinos, despensas, muchos puntos de proximidad. Y bueno, vemos un poco tanto el movimiento de precios como los diferentes comportamientos de consumo. Seguro. ¿Y por dónde giran en general el consumo? ¿Va hacia el supermercado de barrio? ¿Está funcionando bien esto o se sigue manejando con las grandes cadenas? ¿La gente o según las ofertas? Ha caído mucho el consumo en las grandes cadenas, ha caído en menor medida en los supermercados de barrio, ha crecido mucho en los mayoristas en su formato minorista. Que es otra, digamos, un poco la vedette de las cadenas de comercialización, es el formato de comercialización, de mayoristas en formato minorista. Claro. Y como te decía, lo que son ferias francas, sobre todo en la iniciativa del Ministerio de Producción, de lo que es el mercado en tu barrio. Claro, claro. ¿Eso ha crecido, digamos? Ha crecido mucho, sí, sí, sin duda. Y eso es lo que te lo piden muchos municipios. Es una iniciativa muy buena del Ministerio de Producción. Bien. Decime, ¿y lo que es el área electrodomésticos, en ese tipo de consumo, cómo está? ¿Habrá pesos cuidos? Porque hay algunos productos que tienen los planes de hora 12, hora 18. ¿Eso va a seguir? Sí, hay un amacetamiento de consumo en general, ¿no? Sí. Sobre todo lo que es bienes durables, porque son bienes prescindibles. Claro. Es decir, hoy una persona puede no esperar para comprarse un par de zapatos, un indumentario o un microdoméstico. Es algo que sea algo... Se rompió la ladera y hay que cambiar. De fuerza mayor. Claro. Pero, por lo general lo que vemos es una... un cambio de actitud, una compra mucho más racional, mucho más prudente. Claro. La gente tiende a no endeudarse, ¿no? Sabemos hoy que todo lo que es deuda contraída de la tarjeta de crédito es... Eso iba justo a decirte, sí, sí. Es un tema muy complicado, ¿no? ¿Ejercen ustedes algún tipo de control con el tema de tarjetas de crédito o no? Ya no pasa por su área. No, no, nosotros hacemos monitoreo simplemente de... De consumo. De tratar de interés. De consumo. Prácticamente. Perfecto. Y, o sea, que en general el consumo pasa por la canasta básica y por lo imprescindible. Lo demás... Sí, lo que conocemos como consumo... Como consumo nacido, sí, efectivamente, pasa por... Por canasta básica. Seguro, seguro. Bueno, te agradezco mucho este diálogo, Miguel. Gracias a ustedes. No, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenés que saberlo. Y así fue otro lunes de acompañarlos, a quien tenés que saberlo. El lunes que viene seguramente estará Hugo Machiavelli, a quien acompañándolos con la mejor información y con las últimas noticias. Y, bueno, aquí Estela Fieg estuvo hoy con ustedes. También Valerio Olvé en la producción. Julia en los controles. Silvina Cambidoglio. Y Mónica Lutzky, que nos acompañan desde afuera, desde la estratosfera, digamos. Desde el éter. Así que, bueno, muy buenas tardes y hasta la próxima. Hasta el próximo lunes a las 15. ¡Gracias! 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 Y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Puntos. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, Ciudad. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil. Ahorrás tiempo y, además, obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sane Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresá en gba.gov.ar barra salud. Buenos Aires, Provincia. Entre todos, podemos más.